Sube, baja, sube, baja. Lo estamos tratando de sacar el jugo a Juan Luis Burk, que tiene que ir. Imagínense, es el capo de fiel, pero es muy importante lo que está pasando. Hay un alza que vos dijiste que sigue, ¿eh? Sigue, se está vendiendo, dijo Javier, y Javier me tiene actualizada sobre cómo se está vendiendo más caro en el interior. ¿Qué es un dato de la sensación de que hay de que va a seguir subiendo? Sí, bueno, digamos, cuando vos tenés una situación en la cual la gente no, digamos, no tiene la posibilidad de... No hay equilibrio en los mercados, no hay equilibrio de oferta y demanda. Vos tenés estos desequilibrios, estos desequilibrios básicamente de grandes emisión de dinero para financiar el déficit. Cuando no tenés dinero, pedís préstamos. Bueno, toda esta situación te lleva a un proceso inflacionario. Parar el proceso inflacionario es difícil, hay inercias, y parar el proceso inflacionario requiere decisión política que va más allá de simplemente decir que las cosas las vas a resolver. Bueno, eso, digamos, no se logra con las medidas de precios justos, precios cuidados o como se llamen. No. Digamos, tenemos muchos elementos para saber que eso no lo resuelve. Vos necesitás tomar decisiones rápidamente. Escúchame, se va de sur. Se va de sur significa que se va la empresa italiana que controla, tiene las acciones, el 80% de las acciones de de sur, una empresa importantísima de electricidad, el miedo que nos provoca. Y seguramente viene alguna empresa que conoce al gobierno, es amiga del gobierno. Típicamente cuando vos tenés desinversión de compañías internacionales, es reemplazada por alguna compañía local que tiene más contactos con el gobierno. Eso ha pasado... Es una empresa más que se va. Es una más, sí, sí, sí. Y además tenés el problema de las empresas que han decidido inversiones pero que no las pueden implementar. ¿Por qué? Porque si vos decidís una inversión, vas a necesitar más insumos importados y hoy en día sabés que no vas a contar con esos insumos. Entonces las empresas están decidiendo parar inversiones. Bueno, en parte, María Laura, los precios del dólar que veíamos en la placa explican esta placa que estamos viendo ahora, que tiene que ver con la salida de de sur del país, una de las tantas empresas que dejaron la Argentina desde que ganó este gobierno por la política de cepo cambiario, por la política intervencionista, puntualmente por el congelamiento de tarifas en el sector energético. Fijate lo que es el tema de sur en la Argentina. Entre marzo y octubre aumentó sus ganancias un 8%, sus ingresos. Yo les pregunto acá en la mesa, ¿qué trabajador o qué empresa puede en nueve meses tener un 8% de ganancias con una inflación del 6-7% mensual? Ninguna. Bueno, eso es lo que le pasa a de sur, por eso también la decisión de irse de la Argentina. Invirtió en los últimos cinco años 850 millones de dólares. Bueno, los cortes de energía siguen, ahora viene el verano y lo vamos a ver con más frecuencia. Entre 2019 y 2022 las tarifas aumentaron 31,5%. Claro, los costos subieron en el mismo periodo 321%. Es insostenible para cualquier empresa que vende un servicio, María Laura. Para cualquier empresa y se están yendo un montón. Tenemos unas cuantas yéndose en los últimos tres años, ¿no? 22 multinacionales en los últimos tres años. 22 multinacionales. 22 multinacionales de distintos rubros, multinacionales importantes que emplean grandes cantidades de trabajadores, que decidieron directamente, algunas en plena pandemia, porque el mercado estaba cerrado, porque la gente no salía de su casa, porque la gente estaba encerrada, y algunas que decidieron volver y otras, la gran mayoría, que directamente no vuelven más a la Argentina y eso es menos empleo. Eso es cuando estamos hablando, por ejemplo, de Nike, estamos hablando de empresas aéreas, de LAN, claro. Ahí tenemos alguna, Falabella. Tenemos la placa, Falabella, que es de capitales chilenos, un fabricante de celulares, Walmart, LATAM, muchas del sector aeronáutico por la política de cerrar el mercado, una aerolínea. Fíjate, la lista es interminable, María Laura. Claro, todas las low cost, que no pueden seguir actuando de la misma manera, Juan Luis. Lo que tenés es una economía del CEPO. La economía del CEPO es una economía de represión. Vos mencionaste la economía del CEPO, el CEPO es central para entender la economía argentina. Vos vas a darle recursos solamente a los conocidos, por eso cuando se va a una empresa internacional, viene un empresario que tiene acceso al gobierno y tiene acceso a los dólares, básicamente. Como pasó con Edenor, ¿no? Como básicamente pasa con las compañías reguladas de servicios públicos. Ahora, fíjense que nosotros pusimos cinco ejemplos de empresas, pero hay muchísimas más y muchísimas que se nos vienen a nosotros a la cabeza, ¿no? Porque es una cantidad importantísima, Juan Luis. Por eso, María Laura, un buen sector del empresario argentino se lleva bien con masa, porque en definitiva, vuelve el capitalismo de amigos y vuelve el sistema de los expertos en economías reguladas que funcionan dentro de estos esquemas, donde hay un permanente tira y floja de extorsión mutua y donde se pagan esas formas de vincularse. Por eso hay muchos hoy empresarios argentinos que están cómodos con más. Mirá, mirá todos los que se fueron, ¿eh? Y todos los que están yendo en él de lo que estamos hablando. Claro, porque tiene que ver con el sector energético, un laboratorio, una petrolera, un autopartista, y esto se suma a la cantidad de empresas que tienen entradas para importar, que no consiguen insumos. Yo te diría que el dólar oficial está mal llamado dólar oficial, debería llamarse dólar WhatsApp, porque significa... Claro, porque me mirás asombrada. ¿Por qué lo llamaría dólar WhatsApp? Porque significa el dólar oficial que solamente acceden aquellos empresarios, capitalismo de amigos, decía Claudio, aquellos empresarios que tienen el contacto y el teléfono y el WhatsApp del funcionario de turno. Si no lo tenés, no accedes a ese dólar. ¿Es así? Están así. Hay varias etapas que hay que sortear, que comienzan por la Secretaría de Comercio, y luego terminan en el Banco Central. Y el punto central es que, en última instancia, esa es la razón por la cual se odia el campo, porque el campo son muchos. En el campo hay mucha gente. Entonces, es difícil negociar con muchos. Es mucho más fácil negociar con unos pocos con los cuales puedo ir mano a mano. Y ese es el tipo de economía que le encanta a los gobiernos populistas, al kirchnerismo en particular. Lo decía Guillermo Moreno, yo prefiero negociar con unos pocos y no tener que negociar con esas cantidades... A ver, lo que está pasando ahora es bastante importante. Hagamos un poquito de pie acá. Lo que acabamos de ver y lo que estamos viendo en placa son la cantidad de empresas que se están yendo en los últimos años con la certeza hoy de que se va la empresa, o una de las más importantes empresas eléctricas, o distribuidoras de electricidad. Y lo que están diciendo todos es que hay un capitalismo de amigos que puede llegar a ser favorecido. Y lo que dice Javier, que para mí es muy fuerte, es que el dólar oficial es el dólar WhatsApp. O sea, solo hay dólar oficial para los que tienen el contacto. ¿Con qué funcionario, Javier? Bueno, los funcionarios del área económica que son aquellos que manejan el tema de las importaciones. Es decir, en este contexto de importaciones trabadas es muy importante para los empresarios tener línea directa y acceso a aquellos funcionarios que autorizan las importaciones. Esto es lo que dice Claudio, que es el capitalismo de amigos, los que tienen el WhatsApp. Lo dijo Claudio, yo comparto 100%. Te agrego un dato. Si le preguntás a más de un empresario que necesita importar insumos o bienes terminados en la Argentina, ese WhatsApp no es que al que ellos necesariamente van a dirigirse para ver si pueden acceder al dólar. Muchas veces le llega de algunos funcionarios ofreciéndoselos. Esto es lo más impresionante. Esto es muy impresionante. Esto es muy impresionante. Esto que estamos contando ahora es muy impresionante. Quizás la gente no lo sabe en su magnitud. Obviamente, y el problema que bien decía Juan Luis es que acá hay muchísimos empresarios, primero, que ya tenían que les iban a dar los dólares a 180 días de lo que ya habían importado. Obviamente, están teniendo problemas para acceder a eso. Pero además, les piden financiate vos. Ahora, el problema es que financiarse es muy problemático, no solo porque tenés que ir a buscar los dólares del sistema del contado con liquidación, el dólar MEP, sino que además, o sacarlo de lo que hubieras ahorrado, sino tener cuentas en el exterior, en lugares donde a veces es muy complejo tenerlo y generan la necesidad de triangular. Hay empresarios que están abriendo cuentas en Hong Kong para importar de China. Sí, así como lo escuchás, abriendo cuentas en Hong Kong, porque no las pueden abrir en China, porque para poder importar a la Argentina. Entiendo que Gabriel Slavincki tiene que darnos un punto de vista sobre esto, pero lo que yo siento cuando escucho todo esto, Juan Luis, es a los botes. A los botes. Porque, digamos, se van las empresas internacionales, se va cerrando todo, la cuestión es el capitalismo de amigos. Sí, bueno, digamos, lo que hay que entender es que esto no es el capitalismo tal cual se entiende en el mundo. Esto se llama criptocapitalismo. O sea, es el capitalismo de Rusia, es el capitalismo en todo caso de China, no es el capitalismo mundial en el cual uno tiene que arriesgar. En el fondo, ¿por qué en la Argentina no se tiene una buena imagen de los empresarios? Y en general, uno debería plantearse que el empresario es alguien que es alguien que arriesga. Bueno, en la Argentina, la mala imagen de los empresarios está asociada con estos gobiernos que hacen que uno tenga que depender del gobierno. Es decir, el empresario depende del gobierno. Y entonces, en esa asociación, que está la corrupción, en esa asociación aparece después finalmente la imagen de cómo son los empresarios de la Argentina, que son gente que, bueno, está corrompida con el gobierno. Ahora, ¿qué hacemos para no sentir a los botes, señor Gabriel Eslavinski? Se complica, se complica un montón. Es dificultoso cuando la película, cuando la ves en el tiempo completo, en la larga, te das cuenta de que en realidad se dan esas palabras que creo que caemos en lugares comunes muchas veces. La alta incertidumbre hacia largo plazo, la desconfianza que se dan en los planes, que Argentina no puede establecer un camino sostenido en el tiempo para que no sean una suma de variables y que dependa de personas más que de equipos, planes, programas sostenidos en el tiempo. Entonces, cuando se depende de personas y de circunstancias que pueden ser maniobrables, por supuesto de que los gobiernos tienen mucho más control remoto para articular lo que tengan ganas y no algo más pensando en el bien común y del país en el largo plazo.